Oye, si tú no intentas nada, nada va a pasar. Ve cómo estás sobado. Es un solo tiro que le va a dar a los dos. Siéntate, siéntate. Graba, graba. Permiso, te hable. Permiso, no te quiero matar. Pues tenemos un hijo. Tenemos un hijo, no te quiero matar. No te muevas, David, que yo sé quién tú eres. No te muevas. Yo sé quién tú eres. Te tengo dos meses ubicado. Siéntate, te estoy hablando. Tenemos un hijo, siéntate. Yo te dije que mientras tenemos un hijo, te voy a proteger. Que lo baje. Oye, lo que te voy a decir. Una sola cosa. Tú puedes coger la mujer de quien sea. No importa la que tú cojas. Porque yo soy un hombre. Yo he cogido miles de mujeres. Pero nunca vayas a la casa de un hombre. Porque eso es malo. Tú no pides a la casa de un hombre porque eso es malo. Tú puedes coger 100 mujeres. Yo sé el tiempo que ustedes tienen acostándose y todo. Métela en la cabaña. Hazle lo que tú quieras. Y total, yo nunca he querido a esa mujer. Nunca le he querido. ¿Entiendes? Yo creo que tú le entiendas eso como un hombre. Y sobre esta tierra no hay un hombre más tierno que yo. Embute. Eso es mentira. Tú sabes por qué yo a ti no te mato. Pues yo no voy a fracasar. Pues yo soy un tipo que tengo de dónde sacar el cuarto. Háblame lo que yo quiera. Y no me voy a arruinar tu vida por ese cuero. No me voy a arruinar mi vida. Pero eso que ustedes están haciendo eso es malo. Eso no se hace. Porque está en mi casa. Me cortó mi dinero esta casa. ¿Entiendes? Eso no se hace. Y tú.